Desde ayer están los chicos que van a ser promotores del COE, que lo había anunciado el gobernador de la provincia. El objetivo principal es seguir trabajando y reforzando los protocolos de movimiento en la vía pública, es decir que estos chicos por lo general van a estar recomendando resguardar el distanciamiento, el uso correcto del barrijo y también le proveen a la población alcohol en gel. Es importante, ¿con qué lo van a distinguir? Con los chalecos amarillos flúor y tienen un barrijo también celeste en la mayoría de los casos, que bueno, ellos se encargan de eso. Hicimos un primer plano, una primera área de trabajo, que son aquellos lugares donde tenemos mayor cantidad de convocatoria. Esta primera etapa va a buscar justamente poder contribuir también a la policía de la provincia y a lo que es la municipio de Palpalá para que podamos de alguna manera hacer, reforzar esto de los protocolos de actuación. Hay una segunda etapa que se va a realizar también y que vamos a ver de llegar a los barrios para que también sigamos resguardando el distanciamiento fundamentalmente, recomendando el buen uso del barrijo y el alcohol. Nos dan aviso a la policía de la provincia para que sean ellos lo que hagan la recomendación un poco más fuerte en este caso. Los chicos no son policías, son promotores, promocionan justamente estas tres cosas que son fundamentales, entendiendo que esto recién empieza y creemos que es fundamental que también la población nos ayude. Todavía uno sale a la calle y se sigue saludando, abrazando. Bueno, hay cosas que van a cambiar, digamos, y esto va a ser, sabemos que va a ser hasta fines de año. Para nosotros la parte más fuerte es el otoño y el invierno, que creemos que es hasta agosto. Y por tanto, en la medida que también la cuarentena se vaya también levantando, estos chicos van a tener como un protagonismo en seguir trabajando con la población y el mensaje de sensibilización y concientización. Bueno, de lunes a viernes los chicos están desde las 9 de la mañana hasta las 13 y por la tarde desde las 15 hasta las 19. En el caso de los domingos van a trabajar un solo turno que va a ser en la mañana de 9 a 14 horas, si no me equivoco, para que ellos puedan justamente seguir trabajando. Ahora se incorpora también el funcionamiento de la feria, entonces eso también va a implicar la participación de los chicos para que puedan resguardar a la población de cumplir con estos protocolos de acceso. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.